por ahí no es, por ahí no es, yo se que por aquí no es, pero por algún lado será joder mia ay, que me he dicho que era ay, que me he dicho que era shhh, tu ahí, callao, se va, aguanta el tipo como un tío aguanta, se va aguanta, ay, ya somos carne de gallo, somos carne de gallo tirado por la puerta ahí, aliada que, que va, que va, que va ostia que va, que va, que va metes el mío grande, ahí hay balas olé olé, olé, este loco a ese que es si, si, si te encuentro bien jajaja jajaja el corazón que no funciona jajaja 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 quack woack jajaja 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 pashdouñ jajajaja Ahora sí! Ah no, ahora no! La de uno y la de uno y la de uno! De uno no te asustes que te asustes a mi! Que hago si yo te asustes! Olé, olé! Aquí viene mi colega! Mierda! Pues claro! Corre a Liera! Ahora sí corre! Has pensado tú muy tranquilito y tus rollo! Y ahora sí! Corre! No te vale! Tírala! Tírala! Ay! Ay! Es que sé! Para asustarlo! Porque hay humo para que de bebea coño! Y la tira la bomba de humo con y explotar! Ahora sí estoy preparado! Tiro para adelante no! Pero a Liera! Si es que no corre! Por medio! Por medio! Por medio! Por medio! Si voy por medio! No te vayas para el lado! No ve! Era para la izquierda! Era para el medio! Si ves torreta en el horizonte! Lo mejor será buscar una ruta más segura! Gracias a Ciri! Y aquí a los dos! Ciri y aquí el otro! Hola! A esquivarlo! Por hablarte! Jajajaja! Súbete a mi león! Este no! Este no se mueve! Ahora va! How and I love you! ¡A la X! Anda x! Ya ya x! Pero para donde voy yo! chúfale a la vida aliera y lo no es que te acuerdo hasta ahí ya la ha cogido y traba el tonto masaca esta bomba de roer ¿Me puedo ir? ¿Me puedo ir? Tú no tienes por qué venir aquí, ¿eh? ¿Qué puerta? ¿Qué puerta? ¡Hostia! ¿Esto qué es? ¡Escóndete! 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 ¡Madre mía! ¡No, eh! ¡Me has escuchado el casco, monstruo! ¡Escúsa, tí, no lo escuchas, eh, tío! ¡Escúsa, brigo! ¡No te vayas a meter el mismo lado! ¡Que te ha visto todo! ¡No, brigo! ¡No, brigo! ¡Qué perita eres! ¡Mire, mi colega ahí! ¡Sándole el huevo ahí! ¡Ahí! ¡Mi colega! ¡Escúsa, brigo! ¡Escúsa, brigo! ¡Escúsa, brigo! ¡Venimos de los chitos, cierto! ¡Eres un payaso, mabito! ¿Qué quiere que le hagas? ¡Y hay más chitos que te hagas! ¡Escúsa, brigo! 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 ¡Sim articleista! ¡Escúsa, brigo! ¡Escúsa, brigo! ¡Escúsa, brigo! ¡Escúsa! Pero tú corre! ¡R bye! ¿Dónde estás? ¡Cortaste el juego, Abril! ¡Dónde estás lovelyly! ¡Alguien te hagas supp Islamic! Alieres ya te ha visto Alieres, 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 Seba Ahí, a la esquina Que no ha visto, no ha visto ¿Quién te va a ver? Seba, me va a caer solita Pong, Pong Pong estoy en el suelo yo, vaya Pong, Pong Pong Ay, ay, ay Ay, 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 como manejo Ay ahora que lo tengo entretenido aquí No, no estoy por ahí Hizo por ahí Ay ay No te voy yo Yeah, pon la pop No vale, yo tenía algo Enrollado aquí Me he entrado por donde no ha visto que yo me voy a usar un cigarrito pero si te hago caso en tu idea y me matas yo lo tenía gordo cansado, en la esquina ya lo tenía cansado yo lo tenía cansado a este tío lo tengo yo aquí preocupado y no para los problemas para meterme en la boca del gordo oye mi colega, me llamo al lado, póntale un guasa póntale un guasa, si, póntale detrás ahora sí, claro, claro claro mi colega, mi colega lo sabía me he quedado a la X, primo oye, la ampillita te duele me viene venga, corre, corre corre, corre, tírala, 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 tírala corre, corre, corre venga, 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 venga venga, venga, venga venga, venga, venga venga, venga, venga venga, venga venga, venga venga, venga venga, venga venga, venga 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 ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Que no estabas preparado? ¡Sarga, Seba! ¡Por tu madre y por tu madre! ¿Qué quieres ir? ¿Qué quieres ir? ¡Pero vete corriendo! ¡Vámonos, Seba! ¡Vámonos, Seba! ¡No! La bomba izquierda, escopeta arriba Vamos a ver el clarito de las escaleras Vamos a ver el clarito de las escaleras Venga Espera tú, iba a hacer el bombazo de las escaleras Te lo voy a enseñar, Brin Mira, échala, amigas Va a esperar a que se vaya a caer Tío, no voy a avisar a ver de las fierras No, que he pensado que... Ya te has visto, ya te has ligado Me parece muy bonito Gracias Ahora esta es la venta Y un peñazo que te creo ¿Y qué? Pero, un tiro a la ventana perfecto ¡Estáis subidos todos trabados! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo me iba a llamar? ¿Cómo me iba a llamar? ¿El calito de las cadenas? ¿El calito de las cadenas? ¿El calito de las cadenas? ¿No se le tiró la bomba? ¿El calito de las cadenas? ¿A dónde la tiró? ¿Tu colega dónde la tiró la bomba? ¿Para que te lo tenía cansado este tipo de las cadenas? ¿Qué era esto? He tirado una bomba y le disparo dos veces. ¿Qué era eso?